Dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme así, con frenes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que eres cielo mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Y dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme así, con frenes y mamá Como yo a ti Dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme así, con frenes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te adoro Que eres prieta mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Dime mami, dime Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Ay, dime qué es lo que te pasa Ay, dime qué es lo que te pasa Que este amor tu pecho abraza Quéreme así, con frenes y mi amor Como yo a ti Déjala que siga andando Ay, déjala, déjala que siga vacilando Déjala que siga andando Que mujeres como tú Ay, yo las dejo esperando Déjala que siga andando Ese guille que tú tienes Mamita te está matando Déjala que siga andando La mujer de Antonio Es un dolor caminando Déjala que siga andando Ay, déjala, déjala, déjala Déjala que yo la estoy mirando Déjala que siga andando Mira cómo camina la gorda Lo dice King de los Santos Familia Black Sugar Sextet Al mundo entero Habla José Candela Mira la que viene por ahí, mamá No me le saques el cuerpo Cómo camina esa hembra, mi hermano Cómo camina Cómo camina Cómo camina esa hembra, mi hermano Cómo camina Dilo, Valentín Cómo camina Cómo camina esa hembra, mi hermano Cómo camina Al sonido de la flauta Cómo camina esa hembra, mi hermano Cómo camina Más rico camino Cómo camina Que tú me tienes trastornado Cómo camina esa hembra, mi hermano Cómo camina Solo por ti Cómo camina esa hembra, mi hermano Cómo camina Tú tienes un camina Que me tienes trastornado Yo no sé si voy ni vengo, mami Ay, tú me tienes alocao Cómo camina esa hembra, mi hermano Cómo camina Ya se nos fue Cómo camina esa hembra, mi hermano 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 Cómo camina esa hembra, mi hermano